Prado más que un barrio es un museo al aire libre, un monumento a la arquitectura republicana, colonial, neoclásica, entre otros estilos propios de la época. Es un servicio a la comunidad para recordar nuestra historia y para aprender a cuidar nuestro patrimonio, y qué mejor forma de hacerlo que a través de la danza y el arte. Soy Carolina Sánchez y hoy hablaremos con Diego Londoño, actual director del Ballet Folclórico de Antioquia, ubicado desde sus inicios en este territorio patrimonial. Diego, vengo caminando por Palacé, que es mágico. Además, esta calle es bien representativa de nuestro barrio patrimonial y cómo no hacer esta parada aquí en el Ballet Folclórico de Antioquia, que es una de las instituciones emblemáticas, no solo del barrio, sino de la ciudad, del departamento del país. ¿Cuánto tiempo llevan ustedes ya aquí en el territorio? Bueno, parada obligatoria en este barrio Prado Centro y sobre Palacé. El Ballet está ubicado aquí desde el año 1994, justamente en esta casa que para nosotros es maravillosa y en nuestro templo creativo, por decirlo así. El fundador en ese entonces, por el área de circulación que manejaba, se enamoró de este barrio y se enamoró de esta casa. Y un día cualquiera estaba disponible y aprovechó como para aquí, va a ser el ballet folclórico, aquí va a ser este laboratorio creativo y desde eso empezó la historia a contar en esta casa. Y es que sin duda es que no es sino ver este balcón, es maravilloso como no enamorarse. ¿Qué hace el ballet folclórico? ¿Qué servicios presta la comunidad? O sea, uno ve las presentaciones, los shows en cartelera, pero ¿cuál es el servicio que le presta la comunidad? Bueno, nosotros como habitantes de este barrio de Prado Centro, ¿qué hacemos? Además de llevar a hacer espectáculos de gran, mediano, pequeño formato, nacional o internacional, en el barrio como tal, estamos muy cercano a algunas corporaciones, en el sentido de que hay bazares o hay eventos de lugares para una inauguración, para algo específico y acuden a nosotros. Hola, somos sus vecinos, queremos que ustedes también como vecinos se vinculen y inmediatamente el ballet dice, claro, estamos apostando también por la seguridad y por el movimiento artístico en este barrio, entonces de alguna manera, no es de manera constante, pero sí, participamos. Si yo quiero entrar o tengo un hijo de qué edad, o sea, si a cualquier ciudadano quiere acercarse al ballet, tiene interés por este mundo de la danza y del folclor, ¿qué debe hacer? Bueno, el ballet en sus 30 años de trayectoria ha descubierto dos posibilidades. Una que es la línea de vocación profesional, son niños, niños, jóvenes y adultos que quieren ser bailarines profesionales y para ello la intensidad horaria, la rigurosidad, la técnica como tal es mucho más exigente. Y hay otra línea que es de bienestar y entretenimiento para todos esos niños, niñas y jóvenes que ven la danza algo divertido pero que no va a ser su proyecto de vida, entonces complementan su educación, complementan su tiempo libre con la danza. Cualquier persona puede ingresar para esa línea y puede participar. Tenemos un centro de formación en danza especializado para crear esos ambientes para que las personas tanto de línea profesional como de línea de bienestar puedan hacerlo a partir de los tres añitos. Claro que si nosotros nos consideramos embajadores culturales de Colombia, obviamente ante el mundo, esa labor se viene haciendo con disciplina, con amor, con todo lo que esto implica, porque queremos que Colombia tenga una bonita imagen en el exterior independientemente de otros medios de comunicación. Y además esta casa es considerada bien de interés cultural, entonces habitamos por ese lado la cultura del patrimonio pero también la cultura de lo que es la identidad de Colombia. Tenemos un gran reto porque ahora el internet, la globalización a un solo clic te abre el mundo, entonces muchas de las nuevas generaciones tienen el mundo en sus dispositivos móviles, entonces tienen más conocimiento de otras culturas que de la nuestra. Con nuestros abuelos, bisabuelos se tenía un poco más acercamiento a los pasillos, los bambucos, las cumbias, todo esto. Hay algunos lugares de Colombia que todavía son muy arraigados a esa cultura, pero las nuevas generaciones están muy expuestas a otras culturas poráneas. ¿Qué tenemos nosotros como reto? Acercarlos y enamorarlos, para que desde pequeños se sientan colombianos, reconozcan y valoren la riqueza cultural que tenemos y obviamente la vivan y la disfruten. Entonces ahí está nuestro reto desde esa parte cultural. La danza es una herramienta de integración social y en este caso los ritmos folclóricos interpretados por estos artistas se convierten en un legado de cultura y tradición. El Ballet Folclórico de Antioquia es un digno representante del territorio patrimonial de nuestro Centro Consentido.